A pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene desde hace dos años un presupuesto de 85 millones de pesos para la construcción de la clínica hospital número 7 de Monclova, no inicia la obra. Afirmó que los sindicatos, incluyendo el del IMSS y todas las cámaras, han estado exigiendo la construcción de esa clínica, hospital y el delegado José Luis Flores no hace caso. Creo que esto no tendrá nada que ver con ningún color ni con ningún partido, es el beneficio de toda la ciudadanía y de toda la región por ahí alrededor de Monclova, Carbonífera, Centro. Ya esperemos que los bajen ya de manera, no nos dicen, pero sí nos dijeron que el año que entra, o sea, quiere decir que sí están programados, que sí están ya listos por ahí. Te digo que creo que hasta hay un folio de cómo se deben bajar, el exhorto mío a la Secretaría de Salud para ver si los podemos bajar este año. ¿Cuántos personas? 85 millones de pesos más o menos. ¿Y cuántas personas deberían beneficiar? Yo tengo entendido que inscritos en el IMSS hay 104 mil, más sus esposos que también tienen derecho o esposas, más los hijos de ellos. Yo creo que deben dar la orden de 400 mil derechohabientes, pero aparte atendemos a la región centro, a la Carbonífera, hemos tenido, dependiendo de la gravedad de los pacientes, pacientes de Piedra Negros y de ahí para abajo, Rosita, Sabinas, Cuatro Ciénagas, Ocampo, La Madrid, toda la región. Lo último que les ha dicho el Seguro Social es que la clínica hospital será construida el próximo año, pero así les han dicho antes. Y nada, con la cámara de Gerardo López para RCEG Informo, Eduardo Sarabia. Gracias por ver el video.